Hola, fanáticos de Chivas. Hoy tenemos una actualización muy interesante sobre un exjugador del rebaño sagrado que está dando que hablar en el extranjero. Nos referimos a Jesús Tepa González, quien, a pesar de no haber tenido muchas oportunidades en Guadalajara, está brillando en la Costa Rica. Vamos a desglosar toda la información. Recientemente, Tepa González ha demostrado su calidad en herediano, un equipo de la primera división costarricense. Aunque su paso por Chivas no fue lo que muchos esperaban, parece que el destino le ha dado una nueva oportunidad para mostrar su talento en el fútbol internacional. El Chivas de Guadalajara ha enfrentado críticas por la falta de goles de sus delanteros esta temporada. Nombres como Chicharito Hernández y Ricardo Marín no han cumplido con las expectativas, mientras que Armando González estaba en la banca esperando su oportunidad. Sin embargo, Tepa González, quien dejó el equipo por la puerta de atrás, está marcando la diferencia en su nuevo club. El fin de semana pasado, Tepa González anotó un gol crucial de cabeza en la victoria de herediano sobre Santos Guápiles. Este gol es solo una muestra de su buen estado de forma. Además, el delantero mexicano también marcó dos goles frente al Sporting San José, lo que demuestra que está en una excelente racha goleadora. Actualmente, Tepa González ha conseguido marcar cuatro goles en 14 partidos con el herediano. Esta actuación ha sido muy positiva y ha contribuido a que su equipo se mantenga en la parte alta de la tabla, ocupando la quinta posición con 14 puntos. Mientras tanto, la situación en Chivas sigue siendo un tema candente. Los aficionados han cuestionado la decisión del club de no darle más oportunidades a jugadores como Tepa González, especialmente cuando los delanteros actuales no están rindiendo al nivel esperado. ¿Qué piensan ustedes sobre el desempeño de Tepa González en su nuevo equipo? ¿Creen que Chivas debería haberle dado más oportunidades o fue lo mejor para el buscar su suerte en otro lugar? Es interesante ver cómo algunos jugadores encuentran el éxito en equipos diferentes, y Tepa González es un claro ejemplo de ello. ¿Será que este éxito en Costa Rica podría llevarlo de vuelta a la Liga MX en el futuro? No olviden dejar sus comentarios y compartir su opinión sobre el tema. Queremos saber qué piensan. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre Chivas y otros temas relacionados con el fútbol. Gracias por acompañarnos en esta actualización. Nos vemos en el próximo video y sigan apoyando a su equipo. ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Gracias!